Se me murió mi mascota, pero la que está sufriendo más es la niña pequeña de la casa. Este puede ser su caso y es una historia que nos compartió una amiga de Bésame en 97.4 donde contaba que tenían una mascota desde hace más o menos unos 5 años y la perrita falleció. Era una perrita. Doctor Durán, bienvenido a Bésame, psicólogo clínico. En este caso del duelo por la pérdida de una mascota, ¿cómo tenemos que manejarlo? Y lo vamos a enfocar tanto en los chiquitos como en los grandes, ¿cómo me le va? Muy bien, Connie. Muchas gracias. El duelo, bueno, el duelo es el duelo, es pérdida. Y todo duelo se resuelve a partir de entender una lección o de reorganizar una información de algo que perdí. La tristeza tiene la función de darme aprendizaje y de ayudarme a organizar información nueva para yo poder utilizar esa información y mejorar y crecer. Es lo mismo. ¿Cuál es la información nueva? Pues que tenía algo que me daba amor, un elemento que era fundamental para mí y lo perdí. Y ya no está. Esa es la nueva información. Y ahora necesito reorganizar esa información. La pregunta es, ¿cómo hago para empezar a elaborar ese duelo? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer, sobre todo si hay un niño chiquito, es entender la naturaleza del ciclo de la vida. La información acerca de la muerte ayuda. Hay que entender qué significa la muerte, cómo funciona un ciclo vital y aprovechar esa oportunidad para que desde pequeños entendemos la naturaleza de lo que significa estar vivo y no estarlo. Y entender que ese es el proceso natural. Cuando desterribilificamos o desmitificamos la muerte, ya tenemos un principio de realidad que nos ayuda a enfrentar. Por ahí empezamos. Y luego de eso, lo que hacemos es, de alguna manera, utilizar la pérdida. Pero no quiero que suene mal, quiero que suene bien. Utilizar la pérdida significa aprender lecciones de esta pérdida. Y es, mi perrito era leal, mi perrito o mi gatico era independiente. Bueno, qué me enseñó este personaje en mi vida y cómo puedo honrar su pérdida aprendiendo cosas y volviéndolas parte de mi vida y de mi carácter. Y ahí empieza a forjarse el duelo porque honro la pérdida y porque lo vuelvo algo bonito. No hay que hacer el cambio inmediato de, perdí un animal, entonces ya compro otro animal. Entonces se me murió mi perrito, entonces le compro ahora un hámster a mi hijo. Porque ahí no hay elaboración de duelo, no hay entendimiento, no hay crecimiento. Entonces por ahí podemos empezar. Es que eso le iba a preguntar, porque la más fácil es, ay ya, pum, al otro día le traje otro perrito, entonces listo, supere su duelo y ya ríase porque ya hay un nuevo perrito. Eso no está bien hacerlo. Sí, digamos que en psicología no suelo hablar de bien o mal. Creo que aprovechar un escenario de transición para poder crecer y aprender ayuda mucho más a forjar fortaleza psicológica. Es decir, es claramente una habilidad que se puede desarrollar lograr elaborar un duelo de estos porque me permite entender cómo manejar la tristeza, en los momentos más tristes cómo regularme, cómo estar más tranquilo, más tranquila, luego cómo entender una pérdida para volverla parte de mi vida. Entonces yo creo que eso sería la mejor forma de elaborarlo para que no quede trauma, para que no haya un daño emocional residual, para que no haya después un escenario de desfogue o de cambio emocional hacia otro contexto. Entonces yo sí creo que, más allá de bien o mal, creo que sería una oportunidad desaprovechada, Connie, si lo hacemos de manera tan poco natural y orgánica. Cada vez se ha puesto más de moda mandar a hacer una réplica del animalito en una versión en cera o que le hicieron con la cobijita del perrito, yo no sé qué, o que la carita, que la figura. ¿Qué tan sano puede ser continuar con esa imagen dentro de la casa para recordarlo constantemente? Yo te voy a responder esto de la siguiente manera. Los psicólogos, y de hecho no porque lo creamos, se ha estudiado y se ha entendido que cuando uno va a elaborar un duelo, tiene que haber algo, un símbolo de cierre. Por eso ver el cuerpo, el entierro, las cenizas, poder hacer algo que cierre es fundamental para romper la negación, que es la primera parte del duelo. Cuando logramos romper la negación y entramos en aceptación, ahí ya elaboramos todo lo que expliqué antes. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas son dinámicas que no aportan a romper la negación. Al contrario, sostienen la negación en el tiempo. Y eso hace que elaborar el duelo sea más difícil. No digo que sea imposible o que esté bien o mal, pero sí es antinatura con el proceso natural de poder soltar y poder hacer la trascendencia de entender y elaborar la pérdida. Yo le voy a contar una cosa muy personal. Yo tengo un perro que tiene 15 años y yo sé que por ciclos de la vida, que me puedo morir primero yo, pero por ciclos de la vida, él ya está muy próximo a terminar su vida. Y yo le he dicho mucho a mi esposo, yo no quiero otro perro en casa, porque yo no quiero, como yo digo, no, es que le voy a guardar el duelo para siempre y yo no quiero más perros en casa, pero aparte de eso, y si lo metes, porque yo sé que lo va a meter porque ya no van los animales, si lo metes a casa yo voy a ser muy como displicente con el animalito nuevo que llegue, ya no va a dormir en cama, ya el perrito no lo voy a consentir tanto, porque yo sé que ese apego que tiene uno es muy fuerte. ¿Eso funciona? ¿De pronto como uno no apegarse tanto a los animalitos, como uno poner distancia podría ser? ¿O eso está en contra como de lo que uno es? Yo veo dos cosas acá en lo que me estás contando, pero voy a ser muy respetuoso de lo que me dices. Lo primero es que veo ansiedad anticipatoria y es que estás proyectando. Se está preocupando. Si estás haciendo una anticipación que quizá no es real, no sabemos si realmente pase que cuando, si llega una nueva mascota, como que tengas una dinámica distinta. Entonces yo creo que proyectar eso, pues ahorita no te es útil, porque no lo sabemos. Y lo segundo es que yo creo que hay que darle lugar a todo en la vida, pero no negarse a abrirse a otras cosas en la vida. Es decir, yo creo que no se trata de reemplazar, se trata de aprender desde la individualidad. Entonces, ¿qué te deja tu perro? ¿Qué cosas, qué enseñanzas, qué lecciones, qué recuerdos? Y atesorarlos y volverlos parte de lo que tú quieres construir en el futuro, incluso con tu nuevo perro. Él te puede enseñar aquello que pudiste haber hecho mejor con tu nueva mascota. Y eso también hace parte de honrar esa pérdida. Y ahí es donde uno conecta para honrar la pérdida y no estaría mal consentir al nuevo. ¿Por qué? Porque de alguna manera no se trata de un cambio, sino de poder entender que en la vida hay ciclos. Y así como yo puedo tener una pareja y cambiar, así como yo puedo amar a mi mamá y perderla, y luego amar a mis hijos y darles también un amor trascendente, pues en la vida nosotros nos vamos conectando con diferentes personas y ese baile implica que podamos amar de maneras distintas y no todo tiene que ser igual porque somos distintos. No nos preocupemos. Bueno, pues este puede ser su caso, el duelo de las mascotas con el doctor Omar Fernando Durán, psicólogo clínico aquí en Bésame 97.4. Gracias. 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 Gracias.